23 minutos para 9 Muy bien Está en pantalla nuestro amigo Y comentarista El doctor Jaime del Castillo Jaramillo Nunca tan importante Sus opiniones Como ahora Respecto a esto de la constitución A todo el barullo Que ha despertado El proyecto Para ver Si al pueblo le interesa O no una nueva constitución Vamos a escuchar Cuál es su comentario Del doctor Jaime del Castillo Jaramillo Doctor buenos días, bienvenido Buenos días Buenos días a la mesa de lo bueno, lo malo y lo feo Buen día, noble audiencia de Radio Papá Sí pues estamos con El presidente ha impuesto una agenda Y les decía que el presidente Ha logrado imponer La agenda La agenda es ahora el tema de la asamblea constituyente Pero además ha logrado Algo importante Unificar a la izquierda Porque la izquierda Hace 15 días O 3 semanas Estaban Desbocados Cada quien Disparaba como yango Como mono con metralleta Y ahora El presidente de la república Ha rayado la cancha En la mitad del país Y ha dicho ¿Cómo es? O te defines O te defino Y eso es lo que ha pasado La señora Verónica Mendoza Salió a ponerse al orden Inmediatamente ha dicho Prefiero mil veces Pedro Castillo Que Keiko Fujimori Y no me arrepiento De haber votado Anaís Durán Y los caviares Se han puesto derechitos Vamos a una asamblea constituyente Ruc Luque Y los demás También Por fin El presidente Está siendo Está tratando De cumplir Sus promesas Electorales O sea Ha logrado El presidente De la república Alinear a la izquierda Y arrinconar A la derecha Cuando está En 11% De desaprobación Si eso Dicen las encuestas Del grupo El comercio Quiere decir Que en realidad Deben estar En 5 A 6% De desaprobación Entonces Ha sido Una buena jugada De otro lado El presidente De la república Creo yo Tiene que cortar La cabeza De dos ministros Pero urgente Primero El ministro de defensa Que está jugando A doble cara A doble cachete La típica Del cachaco viejo Y segundo Tiene que cortarle La cabeza De Chávarri Ya es momento Y ya es oportunidad También está jugando A doble cara Y doble cachete La del cachaco viejo Ayer dijo Que si Yo apoyo Al general Arriola Ese general Que está comprometido Con negocios Multimillonarios Con el estado Su hermano Es dueño De varias farmacias Y él Es el jefe De la dircote Y está metido En negocios Con gobiernos Neoliberales Y con este Y todavía Se la da De gran luchador Por la democracia El ministro Ha dicho Estoy con el Con el general Arriola Pero después Cuando le jalaron La oreja Dijo Ah Pero tendrá Que responder Ante Los organismos Internos De la policía Señor presidente De la república Ya es el momento Córtele la cabeza A esos dos Doble cara Por un lado Gavidia Ministro de defensa Que jugó A doble cachete Con Los chavines De guantar Obviamente El presidente Ya sabía Por servicio De inteligencia Lo que iba a pasar Pero lo que está Haciendo la policía En las calles Ayer Lo que está Haciendo el comando Chavín De guantar Antes de ayer Es decirle a los militares En actividad Ya pues Ya pues Saquen a este indio Saquen a este cholo Eso es lo que está pasando Entonces yo creo Que el presidente De la república Lo que tiene que hacer Es dar Un mensaje claro Y sacar Estos dos Cachacos retirados Que lamentablemente Ya cumplieron su ciclo Y debe poner A dos civiles Me parece Que es el momento Y la oportunidad Por lo demás Don Salvador Estoy Siguiendo paso a paso El tema Y la derecha Está arrinconada La prensa Más loca que nunca ¿No? Atacando Vive en su mundo Paralelo Y Por lo demás Castillo tranquilo Porque ha soplado La pluma Lo que ha hecho Es soplar la pluma Mira Ahí está la pluma Para ti Ahora ve ¿Tú qué haces? Así está la cosa Don Salvador Soplarle la pluma Al congreso Obviamente Y a la izquierda El congreso A la derecha Y a la izquierda Se enfrente Se enfrente al pueblo Exactamente Con 11% De desaprobación Según el diario De la república En primera plana En realidad Deben estar En siete Y en cinco O sea Es el momento En que el pueblo Lo va a aplastar Como si fuese Una mantequilla A 25 grados De temperatura O sea Es una cosa Muy Muy delicada La del congreso Los partidos políticos Tienen que dividirse Obviamente Por ejemplo Por ejemplo César Acuña Ha cometido El grave error Como siempre Es una persona Que no tiene cerebro Ha cometido El grave error De decir Que salgan Todos los militantes De mi partido Alianza para el progreso De las filas Del gobierno De Castillo Y si no salen Los voy a expulsar Del partido Imagínense Son casi 200 militantes De APP A opción popular Ha dicho Chitón boca No sé nada Tomo Perú También No sé nada Casi un centenar De uno y del otro partido O sea La derecha Tiene que dividirse Ya está dividida Keiko Fujimori Con renovación popular Y con avanza países Están divididos Fueron juntos En el mismo proyecto Pero como quiera Que ya no hay Guaniquiqui Y ya no hay Papirriqui Que pague No es cierto Al concierto De troles Al concierto De voceros De mermeleros Ya no hay dinero Es obvio Entonces ¿Qué les queda? ¿Quién se está fajando Ahorita solo Con el billete Contra el gobierno? ¿Quiénes? Los grupos monopólicos El grupo del comercio Pero después Vean ustedes Al fujimorismo La sarta De pacotilla Que han llevado Al congreso De la república Ya no tienen fuerza Avanza país Ya no tiene fuerza Ya se cansó Montoya Ya está medio domadito APP Está quebrado O sea Lo que ha hecho Castillo Con Aníbal Torres Es un buen trabajo Es un buen trabajo En su momento Y en su oportunidad Y aquí el aplauso Para el servicio De inteligencia Que está manejando Castillo Falta afinar El servicio De inteligencia En las fuerzas armadas Por eso es necesario Sacar a ese ministro Porque ya no da más Y sacar también Al otro ministro Del interior Que ya ha sido Rebasado Si dos ministros Han sido Rebasados Ya no sirven Chao Adiós Bye bye Solón Eso es lo único Que queda Yo creo que el presidente En estos momentos Estará evaluando Este tema Bueno El diario El comercio Ayer sacó Que hay Doscientos veintiún Militantes De APP De Acción Popular De Somos Perú Ciento cinco De APP Que bien Y lo dice El diario El comercio Que no es Proclive A Pedro Castillo Terrones Para que lo diga El diario El comercio Que cosa Está pasando ahí Hablábamos Temprano Que Aníbal Torres Aníbal Torres Vázquez Es pues Inteligente Como dijo Juan Ibor Todos somos inteligentes Pero hay algunas personas Que son mucho más inteligentes Y astutos Y además Sabe 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 Golpear ¿No? Tirar la piedra Y esconder No la mano Esconde todo el cuerpo ¿No? Porque Al Cardenal Barreto Por ejemplo Lo confundió Con el padre Valverde El padre Valverde Fue el que le alcanzó La Biblia A propósito Agualpa Sí Muy buena Muy buena Entonces Y Se equivocó Eso En un tipo Con la inteligencia De Aníbal Torres Vázquez Es preparado Pues es adreve ¿No? Y luego El cambio Como Este miserable No me acuerdo Su nombre Es de la derecha Es lo que quiso decir ¿No? Ninguno De los de la derecha Tiene pues Esa habilidad Que tiene Aníbal Torres Vázquez ¿No? Un tipo Muy Muy inteligente Yo diría Hasta Cundra ¿No? Porque Sabe Sabe Aprovechar La oportunidad Y meter Lo que a él Le conviene En ese momento Sí Es lo que habíamos Dicho para Radio Moderna En uno De los programas En la cual Dije Es un Superpremier No es cualquiera Va a dar mucho Que hablar Va a dar mucho Batalla Ese señor No duerme Ese señor Ya se dedica A pensar Porque está acostumbrado A la responsabilidad Está acostumbrado A sacar adelante Siempre Su estela de éxito Entonces él Piensa bien Las cosas Por ejemplo Lo hemos visto Exponiendo el tema De la asamblea Constituyente En la conferencia De prensa ¿No? Del gabinete ministerial Y parecía Que estaba Lo recordaba yo En las aulas universitarias ¿No? Despacito Te iba Masticando el tema Y te iba Informando De cuál es el proyecto Que es un gran proyecto Para mí Esa es la mano De Landa Arroyo Esa es la mano De Landa Arroyo Que es un gran maestro De maestros En materia de derecho Constitucional Es un trabajo Una pieza jurídica Muy bonita Muy preciosa Porque en primer lugar Dice Que todos los organismos Del estado Todos Van a seguir funcionando El congreso De la república Va a seguir cobrando Sus 30 mil soles mensuales Y demás gollerías Solamente Se van a elegir 130 congresistas Pero ojo No va a dominar La partidocracia Porque solamente La partidocracia Tendrá 40% Del poder En esa asamblea Constituyente El resto Se divide Entre comunidades indígenas Que nunca han sido Representadas Y un 4% Con los sapros peruanos Los negros En el Perú Negros como yo Y como miles De miles Van a tener ahora Así representantes ¿No es cierto? Oficiales En el Perú Y la paridad De género O sea Mita a mita Hombres Y mujeres O sea Un proyecto Muy bonito Con dos referéndums Referéndum De entrada Y referéndum De aprobación final El referéndum De entrada Es cuando el Congreso Ya se comió el sapo Y dice Bueno pues Vayamos a una Asamblea constituyente Entonces Eso se va A referéndum Para que el pueblo Ahora recién ratifique Si quiere o no Asamblea constituyente Se reúnen Los 130 Constituyentes Y luego Viene El referéndum Final De aprobación Del texto Y se acabó el tema Eso es todo Hasta octubre O sea Hay suficiente tiempo O sea Me parece bien hecho Y Aníbal Torres Vázquez Cortó Rabo y oreja Porque salió Suavecito Salió Calmado Sereno Y explicó Y explicó Y soportó Las preguntas Tontas De los periodistas Y provocadoras Y siguió para adelante El tema es En agenda Asamblea constituyente Se acabó Lo demás Es chía ¿No? Así estamos Don Salvador Y no Y no lo proponen Y no lo proponen Ellos Ni Aníbal Torres Vázquez Ni Pedro Castillo Es el pueblo Es el pueblo No lo han preparado Para que la cosa sea así Esa es otra cosa Hay que Hay que Admirar ¿No? Cuando las cosas Las saben hacer Por más que sea Pues Una cosa Que No nos parece Pero La han hecho bien ¿No? Sí Gallo viejo Con el ala mata Decía Don Salvador Y efectivamente ¿No? El diablo Sabe más por viejo Que por ser diablo ¿No? Que por diablo Exacto ¿No? Entonces Él ha ido El mismo Prime Ministro Con sus 80 años Ha subido Arriba Los Andes Se ha ido A Huancayo Se ha ido A Puno Que es un frío Terrible Se ha ido A Cusco Y ahí ha escuchado A la gente Las cámaras De televisión Han enfocado Y hemos escuchado Cierra en el Congreso Asamblea Constituyente Entonces en Cusco Dijo Hasta acá no más Compadre Presentemos el proyecto De ley Al día siguiente De regresar de Cusco Y ayer en su conferencia Prensa Aníbal Torres dijo Ya no quiero escuchar En las regiones Donde vamos Que se cierre el Congreso Y el pedido De asamblea Constituyente Hemos cumplido Con eso le está diciendo A las regiones Hasta aquí llegó Mi amor De aquí para adelante Ya ustedes son los que Tienen que agarrar La huaraca Pues no Porque si no entienden Ya pues la huaraca Tiene que funcionar No hay otra cosa Pero vamos a ver Cómo se comporta Esa Esa comisión De constitución Porque es la que Tiene que darle luz verde Para que pase al pleno Y por otro lado Y por otro lado Y por otro lado ha salido Bueno Cada improvisado Como la señora Adriana Tudela Patricia Juárez La otra cabrero A proponer Que se rebaje Van a presentar Un proyecto Para reformar Para que el presidente Sea solamente Cuatro años O sea Bajarle Claro Don Salvador Precisamente Lo que usted ha dicho Es algo inteligente Porque para modificar El periodo Del mandato presidencial Se tiene que reformar La constitución política O sea El congreso Si está dispuesto A reformar La constitución política Pero para sacar Al cholo Para aplastar Al indio Para escupir Al serrano Castillo Pero no está dispuesta A reformar La constitución política Para cumplir El mandato popular Que quiere Una asamblea constituyente Fino Lo que ha hecho Aníbal Torres Y César Landa Rayo Es muy fino Entonces le está diciendo Ah Tú quieres reformar La constitución Entonces Ya que estás por ahí Reformate esta también ¿No? Este proyecto de ley ¿No? Ya que estás por ahí ¿No? Así está la cosa De pasadita Que ya estás Que estás comprando el pan Tráeme la jamonada Pues ya Por favor Muy bien Muchas gracias A usted Castillo Caramillo Un honor y un placer Gracias Muy bien Hasta la próxima